Estás diciendo que es muy complicado, que el Partido Popular prácticamente ha firmado su sentencia de muerte. Vamos a poner un supuesto rural, vamos a ser positivos. ¿Qué podría pasar para que esto cambie radicalmente? ¿Que dimitiera Casado, que dimitiera Egea, que Ayuso pidiera disculpas, que se hiciera un congreso extraordinario, urgente, para limpiar el Partido Popular y que cambiara un poco las directrices? Entonces, ¿hay algo que se pueda hacer para cambiar este destino fatal al cual nos lleva el Partido Popular, por un lado, como partido, que eso es lo menos importante? El problema es que España se va detrás de él. Pero, vamos a ver, aquí la cuestión está, claro, que Isabel Díaz Ayuso pida perdón. Es que no puede pedir perdón de un caso que de momento no existe. Evidentemente, si se acaba demostrando que ha habido un cobro excesivo... No, digo perdón por las declaraciones que ha hecho contra Génova. Claro. Vamos a ver, yo sinceramente creo que todos sabíamos que el Partido Popular tenía una pérdida de credibilidad muy fuerte y lo estábamos notando en las encuestas, lo estábamos notando incluso en los resultados. En Castilla y León ganaron las elecciones pero quedaron por debajo de la expectativa y eso tiene un nombre y se llama pérdida de credibilidad. O sea, la etapa de Marino Rajoy fue muy dura, se torcieron y se pisotearon la inmensa mayoría de los principios, había que remontarlo en bloque y hemos visto distintos movimientos y virajes del partido más hacia el centro, más hacia no sé qué, que si la ley de memoria histórica sí, que ahora no lo sabemos, que si la ley de violencia de género sí, luego que no, luego que sí. Vamos a ver, de esa forma es muy complicado recuperar esa credibilidad. Entonces, en medio de todo eso sale esta bomba nuclear. Yo sinceramente creo que es muy complicado en esta tesitura, ocurra lo que ocurra, tendría que llegar una persona con una credibilidad absoluta, tendría que cerrarse filas en todo el partido, tendrían que replantearse con una firmeza absoluta los principios del partido, los principios de verdad, no principios de no, yo defiendo a las mujeres, claro, y yo, claro. Aquí la cuestión está en si se defiende o no se defiende unas leyes que plantean que bajo la manta, porque esto no es manto, bajo la manta de una supuesta igualdad, resulta que las madres tienen prioridad, por ejemplo, en la custodia de los hijos, en una separación, eso es igualdad, o que en una acusación por parte de una mujer de supuestos malos tratos en mitad de un proceso de separación se tiene que dar por buena la denuncia y el padre puede acabar directamente en el cuartelillo, eso no es igualdad. Entonces, o hay un replanteamiento que conecta al Partido Popular tanto con las personas líderes como con los principios, con sus votantes, que es lo que están reclamando, o hay esa reformulación y hay una persona que sea capaz de revestir todo eso en una credibilidad absoluta, o yo veo muy complicado levantar el vuelo del Partido Popular.